Lo que parecía un tranquilo día de trabajo se transformó en una verdadera pesadilla para un grupo de trabajadores de la empresa Servitrans. Faltaban pocos minutos para las 10 de la mañana cuando en la avenida Bulnes pasaba a la zona franca y cuando estaban compactando la basura, descubrieron los restos de un recién nacido en una bolsa plástica. Inmediatamente detuvieron el proceso dando aviso a carabineros. El chofer de la máquina no daba crédito a lo que estaba observando. Precisó que la basura fue retirada desde un tacho en el interior del campus de la Universidad de Magallanes. Y justo ahora pasamos, veníamos haciendo el recorrido por Bulnes y entramos a la universidad que fue la última sacada de basura. Pasamos a sacar un contenedor metálico y de repente nos encontramos con que cargamos la basura, ¿cierto? Hicieron prensa los chicos y bueno, no se veía nada, pues la pala quedó vacía, traje el capacho. Pero cuando venía aquí en los semáforos yo, ya en ese trayecto cuando usted trae harta basura en el camión, la pala empieza a hacer presión hacia atrás de la basura. Yo no sé si sería como que Dios avisó para que se lo dieran cuenta a los chicos de lo que venía atrás. Y se bajó un chico en el semáforo aprovechando la luz roja y me fue a avisar a la cabina que me detenga un poquito más allá delante porque iba una guaguita apretada con la pala atrás. Si para mí esa guaguita ya como que había nacido porque tiene hasta su pelito largo. ¿De dónde salió esa bolsa, esa basura específicamente? De la UMAG, esa fue la última basura porque la penúltima que sacamos es de aquí de la IST, ¿cierto? Y Cordenap, que está en la cuestión de NAP. De ahí para acá y terminamos ahí. Pero cuando veníamos por la IST, ¿cierto? También hace basura y venía limpio el capacho. Eso significa que no era basura de allá, sino que era la última basura. El carabinero avisó del hallazgo al fiscal Oliver Ramsey que le ordenó que sean funcionarios de la brigada de homicidios quienes se trasladen al sitio del suceso a efectuar el peritaje.